Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todo y todo el día Pa' mañana, se lo brillita Que la marea está picadita Mordidicta, ey, mordidicta, ey, mordidicta De tu boquita Mordidicta, ey, mordidicta, ey, mordidicta De tu boquita Labios, mis dientes, bocado, crujiente, rico pastel Juego en tus pupilas, mi cuerpo vestida, tequila y miel Si Dios, puso una manzana, fue para morrer Ay, Dios, que me abraza el impacto al amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todo y todo el día Pa' mañana, se lo brillita Que la marea está picadita Mordidicta, ey, mordidicta, ey, mordidicta De tu boquita Mordidicta, ey, mordidicta Mordidicta, ey, mordidicta De tu boquita Esa sal, que no eres real Me parece natural, letal Así te pones a bailar No te pones freno, no te pones a un nacional Mono alone, pacifico el flow A enseñarte ni a esperar la tensión Imagina tensión, sin bajar la prisión Y se mueve, tiene cura para tener tensión Mordidicta, ey, mordidicta Soy vampiro viendo mi ente Mordidicta, ey, mordidicta En lo oscuro y sin el diente Mordidicta, ey, mordidicta Ven en el pesito y búscame Mordidicta, ey, mordidicta Amarradito y ese entente Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todo y todo el día Mordidicta, ey, mordidicta Que la marea es la picanita Podirita, 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 et tu no quita Podirita, 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 podirita La picadita Lleva la pieza, fa tu boquita, fuego a la noche Todito en el día, fa mañana, sendorillita Guarda la marea, esta picadita Guarda la marea, esta picadita